Bien, y ya le vamos a dar la bienvenida porque la tenemos en piso. Ella es Lucía González, directora de Discapacidad y Adultos Mayores. Recordemos que esta dependencia precisamente está bajo la órbita de lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio. Lucía, bienvenida a la radio del Canal del ECO, bienvenida aquí al piso de Informadísimas. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Bueno, feliz día para vos y también saludamos a Juliana Teri, que es subsecretaria, que la está acompañando. Me parece muy bien. Así como fiscalizando todo allí, muy cómodamente sentado. Porque creo que Lucía, el programa creo que es la primera vez que viene. Es la primera vez que venga al programa. Bueno, Lucía, contanos un poco la propuesta que tienen desde la comuna para tu área específica. Bien, bueno, primero antes de comenzar a hablar del proyecto Incluir, quisiera aclarar algunos conceptos como para estar hablando todos con la misma terminología. Yo soy la directora de la Dirección de Discapacidad de Adultos Mayores. Específicamente hoy vamos a hablar de discapacidad y aclarar que cuando hablamos de discapacidad y el concepto de discapacidad es un concepto que evoluciona y que surge de la interacción de una persona con algún tipo de deficiencia y las barreras que vienen de la actitud y del entorno que impiden su participación plena. Cuando hablamos de discapacidad y de una persona que tiene una condición de discapacidad, hablamos de persona con discapacidad. Primero persona, sujeto de derecho, con esta condición de discapacidad específicamente. Bien, bien. ¿Por qué te parece también interesante hacer esa salvedad o esa aclaración? Bien, esta salvedad lo que nos permite es cambiar la manera de posicionarnos ante un otro, ¿no? Generalmente se usa el concepto discapacitado, otros por ahí más peyorativos, ¿sí? Que tienen que ver con la actitud de cada quien y que llevan a ser ciertos estereotipos o concepciones de considerar a la persona con discapacidad como sujeto de cuidado, por ejemplo. Claro. En un momento se habló mucho y se cambió la terminología, en vez de personas con discapacidad, con capacidades diferentes, ¿no? Dándole énfasis también a todo lo bueno que tiene esa persona. Sí, en realidad capacidades diferentes por ahí tenemos todo, ¿sí? Y nos lleva a correr de vista esta cuestión de la condición de discapacidad y de alguna manera negarlo, ¿no? Y no generar las estrategias para que esa persona esté incluida en la sociedad y atender a la riqueza de vivir en la diversidad, ¿no? O sea, personas con discapacidad. Exactamente. Esa es la terminología, me gusta porque viene y nos enseña temáticas en las que no estamos entrenadas. Y que además va evolucionando todo el tiempo. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero nos hablamos, nos ibas a hablar de lo que es el proyecto de Incluir, así se denomina este programa. Bueno, ¿de qué se trata, Lucía? El proyecto Incluir está enmarcado en el proyecto macro, que es el polo productivo, que bueno, ya la sociedad lo conoce. El polo productivo es un espacio físico que promueve la formación, la capacitación y la generación de empleo, de autoempleo, ¿sí? Está compuesto por diferentes unidades productivas. Tenemos la unidad del taller de arrería, el de carpintería, el textil, el reciclado específicamente, este de que vamos a hablar ahora, y las huertas agroecológicas. Sería la unidad agroecológica, que ahí también se encuentra en proceso ya de iniciar la producción, el vivero plantinero comunitario, que es parte de un proyecto de la dirección de discapacidad. Ahora, hablábamos de personas con discapacidad y adultos mayores, a ver, ¿a partir de qué edad se considera que una persona es adulto mayor? Bien, a partir de los 60 años, según la Convención de los Derechos de los Adultos Mayores. ¡Qué joven! Sí. Bueno, pero, digo, cuando uno habla de... A esa edad te tenés que jubilar, Cecilia, también. Entonces, pasás esa etapa. Tiene que ver con el ciclo de la vida. Digo, uno envejece desde que nace, ¿no? Y es también como nos posicionamos nosotros antes de la edad mayor. Eso va a ir variando, va a ir variando porque cada vez las personas... O sea, pienso en personas amigas, conocidas. Iniciamos hablando de las cosas por su nombre. Claro, de 60 años yo creo que esto se va a ir corriendo, porque hay personas de 60 años, son muy jóvenes. Bueno, hay la ciencia avanzado y el envejecimiento, digo, cada vez fallecen las personas a mayor edad, ¿no? Pero está bueno pensar la vejez como la pluralidad que hay en la vejez, ¿no? Digo, hay tantas vejeces como personas. No todos envejecemos de la misma manera y tiene que ver con las trayectorias sociales de cada uno. Exactamente, y es algo que no podemos evitar. No, obviamente. Vamos por eso. Bueno, ¿querés contarnos alguna particularidad también de estos programas? ¿Cuándo inician? ¿Cómo se van a...? ¿Cuál es la modalidad? Bien, el proyecto de reciclado a lo que apunta es al reciclado específicamente de aluminio, más finamente de lata, ¿sí? Lo que generamos es un grupo de asociativos. Las personas fueron seleccionadas en el área de discapacidad, ¿sí? Son personas con discapacidad que venimos acompañando y que han manifestado su intención de, de alguna manera, capacitarse, formarse y trabajar. Ajá, claro. ¿Sí? Este grupo asociativo ya comenzó con las tareas, tuvieron un curso de RCP, un curso de seguridad e higiene. Han ido teniendo conocimiento de lo que es el reglamento, del polo, ¿sí? Y el cuidado de cómo trabajar también allí en el lugar. Exactamente. Bueno, contanos discapacidades de qué tipo, por ejemplo, que se han anotado, que ustedes ven, que ponen todo el énfasis en seguir viviendo con alegría, ¿no? A pesar de... A ver, más que poner el énfasis, perdón, en la discapacidad que tiene esa persona, la condición de discapacidad que tiene esa persona, me gustaría que miráramos la capacidad que tienen de poder formar parte de este proyecto, de que por ahí algunos no lo pueden hacer de manera autónoma, pero sí con los apoyos necesarios. Y ahí está la riqueza, la diversidad de este grupo con el que estamos trabajando. ¿Sí? A su vez, dentro de las diferentes unidades productivas del taller, del polo productivo, perdón, hay personas con discapacidad trabajando, cada cual haciendo lo que puede, igual que cualquiera de nosotros. Claro. Bien. Entonces nos decías, este va a ser de reciclado en aluminio. Exactamente. Y bueno, ¿cuánto duran? Si hay algún tipo de exposición final, también una vez que realizan la tarea. Perdón. Como les decía anteriormente, el grupo ya está conformado, estamos por empezar lo que sería la etapa de producción, ¿sí? En el taller de carpintería se armaron los contenedores de latas que vamos a poner en los principales puntos donde más se genera este desecho. Para esto hicimos un convenio con UTGRA, ¿sí? Que nuclea a hoteleros, gastronómicos y parte del sector turístico, como parte de la responsabilidad empresarial, ¿no? Que se han sumado a nuestro proyecto. Allí van a estar los contenedores. A su vez, adquirimos dos vehículos eléctricos, son triciclos con caja. Y los miembros del proyecto lo que van a hacer es acercarse a esos puntos a buscar el material. Ese material se lleva al polo productivo y contamos con una máquina hidráulica, que es una donación de una empresa local para hacer el prensado. Eso se prensa, se forman fardos de aluminio y ese es el material que los miembros del grupo asociativo van a vender para generar sus ganancias. Bien. Y hay ganancias que después se repartirán. Se repartirán entre ellos, por supuesto. ¿Hay pensado así en esta misma modalidad otros talleres? Bien. Dentro de lo que es, como les decía, la unidad agroecológica, tenemos lo que es el plantinero agroecológico. Ese también está conformado por un grupo de personas con discapacidad. Empezaron a ponerse en marcha el año pasado, capacitándose tanto en la huerta que tenemos en Movediza, como en la de Villa Aguirre. Y estamos en proceso de levantar el vivero para poder abrir las puertas, para que puedan producir, vender a la comunidad, vender a la comuna o a cualquiera que quiera acercarse y formar parte de este proyecto y acompañar con sus compras para que los chicos generen sus ganancias. Chicos, jóvenes, adultos. Claro. Bien. Bueno, y supongo de aquí en más un año con muchas propuestas, con mucho trabajo en lo que tiene que ver a tu área. Sí, nos espera un año de mucho trabajo, de acompañar estos proyectos, de sostenerlos. A su vez estamos con otro proyecto, con la oficina de empleo, que pronto estará en el conocimiento, que tiene que ver con acompañar a las personas con discapacidad a formar parte del mercado laboral formal, con los apoyos necesarios, pero bueno, es algo que ya les contaremos ampliamente entre las dos áreas. Dale, dale. Sí, y creo que también un poco esta pregunta que vos hayas hecho, donde allí, bueno, se dijo, no quiero hacer énfasis en la discapacidad, pero la idea era saber qué tipo de limitación podían tener. No, no, en realidad no hace... Si era motriz, si era... Al revés, por ahí. Porque también, no sé, digo, hay algunas personas que no pueden, no están capacitadas, digamos, como para utilizar determinada herramienta, digo, lo que es lo que te pregunto. Claro, en realidad es para saber, bueno, viste que personas con diferentes discapacidades sienten que a lo mejor eso los inhibe para realizar otro montón de tareas. Entonces, por ahí contar que una persona, no sé, con menor visión o problemas auditivos o que le falta algún miembro, bueno, también pueden realizar tareas, pueden integrarse, porque, a ver, la discapacidad tiene también todo un entorno emocional que es muy difícil. Por eso, no nombrarlo también me parece negar la situación que la tenemos que tomar como parte de la vida. Sí, bueno, está bueno esto que estás planteando y para hacer frente a esas cuestiones que vos decís de, por ahí, no pueden hacer esta tarea, digo, hay roles como los profesionales, los terapistas ocupacionales que nos están acompañando en estos proyectos y generan los apoyos y las adaptaciones necesarias para que esas personas puedan desarrollar la tarea. Claro, bien, claro, es un trabajo interdisciplinario. Claro, y descubren ellos mismos, o sea, los facilitadores, lo que ayudan a las personas con discapacidad es a descubrir ese potencial que por ahí lo tienen tapado por la misma discapacidad. Entonces, ahí se genera, por eso quería hacer hincapié que nos contara, no sé, qué tipo de discapacidad había. Lucía, antes de despedirte, un saludo que están esperando, ¿un saludo de dónde? Del hogar a Derli. Ah, y a Derli, mis divinos del hogar a Derli, ya nos volveremos a encontrar pronto. Los tengo que ir a visitar, los voy a ir a visitar, personalmente. ¿Vos querés acompañar? Vamos. Dale, vamos. Porque en los bailongos que hacíamos siempre, a Derli estaba, no faltaban nunca. Ah, claro, son fans. Son fans y muchos de ellos me venían a esperar aquí a la salida del canal o me tiraban cartitas por la puerta de mi casa, así que prometo ir a visitarlos. Muy bien. Gracias, Lucía. Lucía, gracias, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. Lucía González, directora de Discapacidad y Adultos Mayores del municipio Paso, durante esta jornada en Por Informar. Sin más.